Este es el documental Cooperantes, que muestra la vida diaria de algunas comunidades en Guatemala, con el fin de recaudar material escolar para una escuela independiente para esas comunidades. Está realizado por la productora española Tus Ojos, y se harán 30 mil copias a repartir en escuelas secundarias y educar a los jóvenes sobre el apoyo social. Y finalmente, aquí vamos a tener siempre grandes diferencias en la prioridad del desarrollo social.